no tiene nada que ver con producciones por lo que veo ahí chicas tuve su mando, si el que te da de comer es tu jefe o el canal por eso, y él es el jefe y alguno de los que trabajó con él lo está traicionando, quizás está hablando mal de él porque no tiene nada que ver con que le den de modular producción no tiene nada que ver eso, o sea el texto lo dice claro o sea el texto lo dice claro ni que le dio de comer a los productores de Pauvisa él no le dio de comer a nadie solamente las personas que han trabajado con él el que hace televisión, o sea es solamente de analizarlo que me extraño a ustedes que no hayan analizado eso ahora, claro, porque ahí dice claramente le dio de comer, o sea, a personas que él le ha dado de trabajo le ha dado de comer y a ningún productor de Pauvisa le ha dado de comer entonces hay que analizarle el texto que dice lo que sí creo, ya os hablo de dejarme hablar soy el guerrero, por favor pero está analizando mal desde la hora de la luna de Maduro ahora, yo sí pienso que tiene todo el derecho por supuesto, cuando tú sientes que le diste el trabajo apoyaste algún talento en su momento y ahora como ves al señor Marlon Acosta que está afuera o es que está hablando mal de él con otras personas anda metiendo cizaña y pues sencillamente mi tío Marlon se ha enterado eso es lo que yo puedo palpar aquí no tiene nada que ver, insisto con productores en Pauvisa eso no existe entonces, cuando realmente una persona eso sí, por favor, aclare una cosa lo de Pauvisa lo está diciendo usted claro, por supuesto gracias 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 gracias